El Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud en Nueva Segovia dio inicio con la vacunación que vendrá a fortalecer el sistema inmunológico de las familias nicaragüenses. Estará desde el día hoy 27 de noviembre hasta el 22 de diciembre. Como departamento estamos muy contentos porque vamos a aplicar un total de 16.371 dosis de vacunas. Entre estas vamos a estar aplicando la BCG, la BiOPV, la neumococco para los niños menor de un año, así como también la pentavalente. Y es muy importante que ustedes sepan que vamos a tener todas las modalidades de aplicación. Vamos a estar ubicados en todos los puestos de salud del departamento de Nueva Segovia, en todos los hospitales primarios, hospitales departamentales. Vamos a estar aplicando vacunas igual también en las visitas casa a casa que estamos realizando en este momento junto al plan Barrido Integral contra el Dengue. Y queremos que toda la población de Nueva Segovia sea beneficiada con esta bonita muestra de amor que igual también nuestro gobierno está compartiendo con toda la población de Nueva Segovia. Una vacuna gratuita y un derecho que tenemos todos los pobladores. Una vacunación que se está dando pues cada año en este momento es primera vez en el 2023 que se está dando una segunda campaña de vacunación nacional y es un gran logro igual también para nuestro pueblo. Contará con la aplicación de vacunas que previenen de al menos 17 enfermedades como tuberculosis, poliomilitis, difteria, dosferina, tétano, hepatitis B, meningitis viral, meningitis bacteriana, neumonía viral, neumonía bacteriana, otitis bacteriana, diarrea graves por rotavirus, sarampión, rubiola, parotiditis, influenza contra el COVID-19 y también la del virus del papiloma humano. Lo que nuestro gobierno verdad está haciendo ahorita es muy bueno porque está previniendo muchas enfermedades de la cual verdad a veces tenemos miedo ponerles una vacuna y eso nos ayuda a fortalecer nuestra salud. Hay que aprovechar porque son vacunas caras y nosotros pues no podríamos comprar una vacuna de esas que están poniendo ahorita. Para nosotros también es el orgullo saber que contamos con hombres y mujeres de batas blancas que siempre han andado trabajando por el bienestar común de la familia, casa a casa, visita de presencia directa en los barrios, en las comunidades y hoy a nivel nacional el segundo lanzamiento de esta campaña que se viene dando de vacunación para proteger la salud de los niños y de las niñas y de todas las familias de Nicaragua. Desde Nueva Segovia les informó Larry González, Multinoticias. Multinoticias.